Nuevamente estamos acá un año más, compartiendo junto con la marca Yondir, con nuestro equipo, asistiendo un año más en el evento, en la Auroactiva. Bien, comentanos un poquito qué es lo que están presentando, porque vemos variedad de maquinarias, de tractores, de rota enfarradoras y bueno, y todo lo que es la línea plaza. Así es, así es, estamos con todos los productos de la marca, está el lanzamiento de lo que es el 7M, que viene a reemplazar el producto 7J, y como novedad, con la apertura del mercado, mucho producto importado, la posibilidad de volver a poder entrar en el negocio de rota enfarradoras, de 8R, de sembradoras de B, entonces todo eso abre el abanico de productos que Yondir tiene para ofrecer en el mundo y ahora nuevamente vuelve a ofrecerlos acá en Argentina y volver a hacer potencia en el mercado. Bien, ¿cómo ha sido el tema de las consultas? Porque vemos, bueno, hasta recién estaban con gente, con clientes, con amigos que seguramente los vienen a visitar, ¿cómo han venido estos 3 días? Bien, la verdad que tuvo un lindo volumen de gente, tuvimos 2, 3 días a puro negocio, mucha recepción de gente que pasa a saludar, mucho negocio para concretarse acá y mucho negocio para seguir durante el año, y creo que hay mucho más movimiento y mucha más proactividad por parte del productor, el tema este de que las entidades financieras, bancos estatales, bancos privados, están haciendo unas buenas propuestas financieras para apoyar al productor y bueno, eso se ve reflejado en el volumen de negocio que estamos teniendo. Bien, la baja de tasas ha sido quizás algo que han destacado la mayoría de los empresarios, incluso cuando hablábamos con Roxana Nardi, la presidenta de Agroactiva, decía que ha sido un plus importante y que ha llegado en el momento justo de Agroactiva, podríamos decir, ¿no? Así es, así es, la verdad que sí, con la mitad del año por correr todavía, entonces eso es divertido y creo que justo porque también, bueno, está terminándose las campañas de soja, está en algunos lugares terminando la campaña de maíz, entonces eso hace que con las tasas bajas, el volumen de negocio crezca. ¿Qué es lo que más busca o consulta el productor o el contratista? Sí, mucha consulta por lo que es 7M, por lo que es 8R. ¿Eso sería? Tractores, perdón, sí, tractores. Y también hay buenas consultas por recambio en cosechadores. Bueno, y por supuesto que estará la otra parte, ¿no?, que es el servicio de post-venta que ofrecen ustedes para clientes que ya han tenido la experiencia de contar tanto con un implemento Yondir o Pla. Así es, así es, siempre estamos preparados, tenemos un equipo de post-venta muy desarrollado y el cual está siempre a disposición para cualquier problema que tenga el productor y creo que es lo que más valora y lo que más... lo que más somos fuertes y lo que más valora los clientes al momento de volver a elegirnos. Bien, hablar de Isalanché habla de una región realmente muy, pero muy importante porque se han expandido en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, la verdad que ha sido muy, muy, muy amplia la expansión en los últimos años. Así es, así es, estamos cubriendo el oeste de Buenos Aires, toda la Pampa, sur de Córdoba y todo lo que es Mendoza y San Juan. Entonces la verdad que es no solo grande, sino que es muy variada porque tenés tanto la economía de Pampa Húmeda como la economía de Cuyo, economía regional, una economía mucho más dañada con lo que nos pasó en estos últimos años porque es una economía de tal peso y bueno, donde año a año estamos ahí para acompañar al productor. ¡Gracias!